La semana y las semanas Coatley en este porado Le digo a mis compas que ya eres pasado Que ya te he olvidado Que todo ha cambiado Un disco nuevo Pero cada hora reviso tu estado A ver si me has cambiado O si puedo intentarlo Y esa canción quiero dedicársela Muy en especial a esos enamorados y enamoradas de la noche Con ese tema quiero que le digas a esa mujer Regrésame el amor Mi corazón Todo lo que te llevase Mi amor Ahora Y este es el estilo y el sabor Son los famosos Escucha los sabrosos Y este es el estilo y el sabor Regresa de mi corazón Escucha el amor Y este es un éxito más De la organización Dedícasela a esa mujer que extraña Decidida Y hay un yo Para aquí me regalo Mi amera Te ve Sabroso Vamos a verla Y este es el estilo y el sabor Le digo a mis compas que ya eres pasado Esa canción para el sonido y el sabor Que todo ha cambiado Pero cada hora reviso tu estado A ver si me has cambiado O si puedo intentarlo Es que odio no decirle al mundo Que sigo extrañando tu cara bonita Me duele que borres las pocas Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y es así Regrésame mis ilusiones La salud mental Oye vamos a los Vipers otra vez Cuéntame los sentimientos Los Vipers sin amor Dentro de tu serra fría Regresa de mi corazón Regresa de mi corazón A donde me llaman Regresa de mi corazón A donde te sería Recuérdame Para el gato De las noches frías Llego a la famosa pelusa La zona sur de Romero Barcas Con famosos A donde me baila la gata Para que pongas las llaves Del corazón de tu nena Escúchalo Y la empresa máxima Así Para que lleguen las pantallas Que te llevaste mi amor Y lo chocopoderoso Sí señor Cumbia Cumbia Y regresa de lo que te llevaste mi amor Suéltalo Oye que es amor Hermanos Chio y mi Mari Dulce y Arely Artesanías Vane Y el boludo De las calancidas Chupi Vanda Martín Torres Y el lente Donalcita Chespi Chicharriu Maldito Sipis Tascarancito Es que Mi Mari Martínez Chibera de Matamoros Innovación Sonidera TV Yo le quemo por la voz De aquellos momentos Donde me querías Como quizás Regresame mis ilusiones La salud mental Para que me hagan nervios Con famoso Devuélveme los sueños Llegaron mis aichados guanzos Veranenver Dentro de tu piel El mamut bolillo De Chicharquitas De chicharquitas Que no sé De chicharquitas Bienvenidos De chicharquitas Donde me querías Chupi Vanda El saludo para mi hermosa Ya llegó la chatita De Catepec Y regresan Sóme lo que te llevaste, mi amor Órale Oye, qué sabor Nada más porque se ve que está virgen Mayor Sábado El magnífico Robás Llavero Porque tú no Es salud Oye, nada más Para Junior y los traviesos de Santa Bárbara de Moldoya Allá nos vamos a Pensilvania, Junior Y yo odio al Brasil y al mundo que sigo extrema Nos vamos a ir de loquera, Junior Me duele que borres las fotos de aquellos momentos donde me querías Recésame No se me pongan nerviosas Tu mental que antes de ti tenía Devuélveme los sentimientos que murieron dentro de tu corazón Mira cómo la bailan la sexy Esa de rojo y sombrero rojo Esa de rojo La que cobra veinticinco varas, no más No se me pongan nerviosas, no más Aquí está su padrote al lado mío No se me pongan nerviosas, no más 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 Que bonita canción mis amigos en este programa Continuamos